Conoce a Ernesto Rafael de la Torre, sucesor de Don Jorge Alberto, el nuevo socio de Abel Montalbán. No tiene mucha relevancia en la historia porque se vio ofuscado por la belleza del galán Fernando Antonio. ¡Hijo, quítate! ¡Que no dejas ver a Fernando! Pero aún así, tendrá un rol importante en la historia, porque hay que poner a Diego a trabajar y no solo hace ñaño, ¿no? No, Robin, te dije que si no comprabas que ayer no había segunda vuelta, ya me arde bastante. ¿Se quedará Ernesto Rafael con el amor de su vida a Diana Carolina Montalbán? ¿O su historia será irrelevante ante los complots de su padre y Cataclisma, la otra historia de amor entre Fernando y Hermelinda, o los chistes de Celia, la planchadora? Bueno, pórtese mal. Date cuenta de si se sacará el dedo en el megaestreno del megaproyecto más megabarato de Panamá, La Pasiva. La nueva telenovela de ¿Quién te ve? Lo que yo no sé es cuándo van a investigar a Chello Galvez.